Yo quiero tener fe en Dios para que nos libre de estos insanos comunistas que nos gobiernan. Una vez más, queda de manifiesto la enfermedad maldita que está en la mente y ni siquiera puedo decir que tienen alma estos tipos. Lo que estamos viviendo es un genocidio. Están matando a los peruanos a drede, primero en el gobierno de Vizcarra, con el comunista de Vicente Ceballos, con este miserable de Zamora que no han querido hacer nada por el Perú, no han importado nada de lo que todos los días como una letanía les decimos. No hay respiradores, no hay plantas de oxígeno, no hay equipo de protección personal, maltrataron a los médicos, maltrataron a las enfermeras, maltrataron a los policías, maltrataron a los militares. La gente se ha muerto antes, durante y después de esta desgracia de la segunda ola porque sigue creciendo, no hay vacunas. El miserable de Vizcarra se vacunó el primero, al hermano y sabe Dios a quién más porque este gobierno de Zagasti oculta la lista maldita del más maldito aún de Vizcarra y no quisieron comprar las otras vacunas. Desde agosto del año pasado, el gobierno ruso, con la vacuna Sputnik Valleja, les está ofreciendo al Estado peruano o a los privados, sin importar la directa, agosto, agosto del año pasado. Lo ha dicho el embajador ruso en Lima y no quieren, solo era Sinopharm para sus cutras, ¿sabe Dios qué? Ya, la Sinopharm ha llegado y se va a acabar. Y son tan miserables que vacunan lento para que no se acabe. Es decir, siguen arriesgando la vida de los médicos que ya deberían haber estado vacunados todos, los de la primera línea, segunda línea, el personal administrativo. Eso ya lo sabemos. Ugarte sube en vez de la maldita de la maceta y que ya se ha vacunado ella, la amiga más que amiga, el chofer, la secretaria, la maceta, es de su casa tranquila. Si tendrá conciencia esta mujer, que fue supuestamente dada con el don de la inteligencia, neuróloga muy sabia, mucho título, y se vacunó ella y nos dejó tirados a nosotros. Tiró a todo el Perú que no tiene vacuna. Viene Ugarte, también rojo, y dice ya, lo dijo en Willax, que los privados puedan importar y distribuir. Al toque salió el cruce de violeta de hermúdez. No se puede, no se debe. Con argumentos absolutamente estúpidos, como que iba a entorpecer la cadena de vacunación que los viejitos, oigan ustedes, yo soy responsable de esta empresa pequeña, somos 35 personas. Como decía Quique, yo no lo voy a vacunar a Quique o ayude, y yo no lo voy a decir a Quique, dame la lista de tu mamá, de tu papá, de tu hijo, de tu señora, de tu tía Violeta, que son la gente que quiere, Quique, y yo no le voy a vacunar gratis, yo le voy a cobrar a Judy, le voy a cobrar por vacunar a su novio, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, ¿le voy a cobrar? ¿Voy a ser tan maldita? Te voy a descontar. Por supuesto que yo no lo haría, como no lo harían las grandes empresas del Perú. Acá hemos tenido, López Aliaga tiene 10 mil personas trabajando en Perú Reyes, en sus empresas, no le va a cobrar, pues, 50 mil vacunas a un millón de dólares, es una nada de billete para las empresas de este multimillonario. Y lo mismo dijo Roque Benavides en Combaters. Dijo, yo tengo 12 mil personas en Buenaventura, 12 mil en ocho regiones diferentes. ¿Qué le puede importar un millón doscientos mil dólares para una super minera como Buenaventura? Es nada. Tampoco le van a cobrar. Y así les puedo decir Grupo Gloria, Grupo Crédito, toda la gente que está asegurada en RIMAC, toda la gente que está asegurada en MAFRE, o en Pacífico, pero no Suiza, toda la gente que trabaja en estos grupos económicos inmensos, dijeron, ya, nos ligó, lo van a traer. La gente podría pensar, no, que van a cobrar. No, van a cobrar. Se lo regalan, es su plata. ¿Cuánto le pagan ustedes a RIM? Yo he hablado, no puedo decir el nombre, digo en nombres genéricos, pero con presidente de esas empresas. Estoy nombrando a dos porque me permiten decirlo. Uno es candidato a la presidencia y o porque yo les aseguro que la César Vallejo no va a tener ningún inconveniente en vacunar a todos sus profesores y a todos sus alumnos. ¿Acaso no tiene plata como cancha? ¿Ustedes creen de verdad que no va a poder vacunar a todos sus alumnos a la Vallejo? ¿Y Lupal, que es nuestro nuevo auspiciador, también no lo va a hacer? Entonces, cuando se dan cuenta de eso, reculo Ugarte, porque al día siguiente Violeta, Bermúdez y Zagasti, que no quieren, le enmienda a La Plana. Eso pasó hace como una semana y pico. Eso generó la reacción del embajador ruso que ya salió públicamente en la portada, esto ha sido el jueves pasado, miércoles para jueves, en la portada del Expreso a decir, momentito, Rusia le quiere vender a gobiernos regionales. Hoy viene Álvaro Paz de la Barra a las 8 de la mañana. Álvaro Paz de la Barra es el presidente de la Nación de Municipalidades del Perú. Cualquier cantidad de municipalidades. Y ellos están dispuestos a comprar y darle a las municipalidades para que comiencen a vacunar para comenzar a todo el aparato municipal para que trabaje. Porque tú pagas arbitrios, tú pagas alcabala, tú pagas una serie de... para que trabajen las municipalidades. Y de ahí sus vecinos. El vecino buen pagador, el adulto mayor. No, es que van a alterar el ritmo de vacunación. Y ya en el colmo de la insanía vuelve a salir el viernes pasado Ugarte a decir, sí, se va a poder. Claro, ¿cómo le dices que en un embajador como Rusia? Pese a que Wagner, que le han encargado de levantar este muerto, qué complicado decirlo en esos términos y en estas circunstancias, de culminar los contratos que dejó tirado la Macetti y la otra Astete, las vacunadas. Entonces Wagner, ¿qué lo va a hacer? Le dicen, no, un momentito, no puedo quedar mal con China. Y discúlpame, ¿vas a quedar mal con China si le compras a Rusia o le compras la Moderna o los Johnson & Johnson? Va a salir ahorita la Corvac Bayern, que es la alemana. Bayern, Bayern, si es Bayern es bueno. Se sigue muriendo la gente todos los días y el gobierno de Vizcarra ha ocultado muertos y lo mismo sigue haciendo este gobierno. En cada hospital grande de Lima se mueren 25, 30 personas. Si hay 20 hospitales grandes en Lima, estamos hablando de 650 personas, más la que se muera, pues, en los hospitales pequeños y tal. En Lima pueden estar muriendo 800 personas al día, en el Perú 1.200. Eso no lo podemos saber porque lo ocultan. Tendrías que ponerte a ver ya no solamente el Sinadev, sino las empresas que venden ataúdes, los cementerios que son los firmes y los clandestinos. ¿Qué cuesta más caro una vacuna que máximo, máximo cuesta 20 dólares? Estoy hablando con distribución, y te la van a regalar los grandes grupos del país y los medianos grupos del país que lo pueden hacer. Me llamaron hasta la Asociación Comerciantes de Gamarra y me dijeron también lo podemos hacer porque contratas a alguien y ya está. Porque como puede ser un laboratorio, contratas al laboratorio, le pagas al laboratorio, el laboratorio va y te vacuna y ya está. Ya será la Asociación de Comerciantes y el mercado, no sé, de Surquillo y ya verá cómo hace como, no sé, Centro Médico Médicis por decir uno o por decir lo que ustedes quieran. ¿Ustedes creen que el grupo de Rodríguez Pastor que es dueño de Bifarma, Incafarma, no tienen capacidad de vacunación a su propio personal que va a sus propias oficinas? Un crimen lo que están haciendo. Mientras tanto, la situación COVID sigue siendo alarmante. Situación COVID. Salud en crisis COVID-19 en PBO Y en Cañete, cerquita Lima, vas a Agasti antes de lo que, la barbaridad que perpetra alguien que, repito, y circunstancias normales, lo que ha hecho y dichos Agasti es vacancia por incapacidad moral. El presidente no queriendo salvarse. Y se me viene a la mente gesta de nosotros los peruanos. Cuando los peruanos estábamos en el morro de Arica, en el morro de Arica, teníamos a Boloñesi, que era un hombre de clase media alta. Es un viejito que ya estaba retirado. Pero tenías a un joven multimillonario que se llamaba Alfonso Ugarte. Joven multimillonario que se llamaba Alfonso Ugarte. Era tan rico Alfonso Ugarte que él tenía armas diferentes a las peruanas. Él había armado su propio ejército con otro calibre. Por eso la discusión, cuando va el mayor Juan de la Cruz Salvo y le dice entrégate, rinde la plaza, estando presente Boloñesi, el multimillonario Ugarte. Ugarte, ¿saben lo que hizo? Agarró a su mamá y a sus hermanas y las sacó de la ocupada Tarapacá y se las mandó a Europa. Y él se quedó peleando. Él pudo haber huido porque era rico y se quedó. Él tenía negocios del guano y del salitre en Tarapacá, que era peruano. Ugarte se queda armas o ejército y tenían dos calibres diferentes y poco. Los dos tenían poco. Esto es un problema que hemos encontrado en varios lugares del país. Hay muchísimos hospitales, muchas obras que están a punto de terminarse, pero por problemas de carácter legal, de carácter económico, arbitraje, etcétera, se han ido demorando demasiado. Entre ellos también tenemos el hospital de la policía, al cual se ha habilitado parcialmente. Y ya viene el oxígeno chileno a Cañete. O sea, va a anunciar lo que viene. Como no tiene nada que hacer, este señor trabaja en la plaza de armas, ¿no? Se levanta, se estira, se cambia, irse hasta Cañete a anunciar qué. Miren el anuncio que hace en Cañete con respecto al oxígeno que estamos importando de Chile cuando la obligación del Estado peruano es tener en Cañete o en Ica hospitales con plantas tanto del MinSA como de Salud con plantas que den el oxígeno necesario para no tener que importar de ningún lado para que los privados no estén regalando. Miren lo que dice. En segundo lugar, he venido a inspeccionar cómo va a ser el sistema de entrega de oxígeno que, como todos ustedes saben, está llegando esta tarde desde Chile por tierra. Ya hemos visto un tanque de oxígeno líquido al cual se transportará parte del oxígeno que viene en ese isotanque, un camión que ha sido acompañado por efectivos de las Fuerzas Armadas para garantizar su seguridad. Terminará de llenar ese tanque por completo para tener oxígeno líquido que luego se vaporiza. Si ustedes pueden ver alguna de estas torres van a ver que hay unas torres grises y una torre blanca. La blanca es por donde el oxígeno líquido está pasando a ser oxígeno gaseoso y eso que ven es el frío, es la escarcha que se está formando. De allí esto podrá pasar ya directamente al hospital y atender a aquellas personas que necesitan oxígeno. De esta manera con los envíos que vienen desde Chile. ¿Se acuerdan cuando trajeron las primeras vacunas que hicieron un show de televisión el show de la ineficiencia mil policías las cuidan mil y así se la robaron y así se vacunaron la maceta y sus patas mil y se perdieron y hasta el día de hoy no nos dicen quién se ha vacunado ahora acompañados por efectivo de la fuerza claro supuestamente cuando la gente vea un tanque de oxígeno ¿qué? la gente va a saltar y va a parar el camión para querer robárselo si eso fuera cierto si esa hipótesis del actual fuera cierto ¿por qué la gente está desesperada en Ica o más arriba en Nazca o más arriba en Arequí Pacarí ¿por qué? ¿por qué se lo robarían en Moyendo? ¿por qué la gente desesperada diría ahí hay oxígeno para salvar a mi mamá ¿por qué no hay oxígeno? por responsabilidad de Sagasti porque si hubieran importado las plantas en todos los hospitales del Perú calculen hospital regional hospital del estado hospital de salud planta, planta, planta no habría este problema y la vacunación lenta a ver explícame cómo se va a vacunar todos los peruanos a ritmo de 15 mil al día ¿cuándo van a ser inyectadas? son 33 millones solamente te digo en un millón vamos por partes en primer lugar el objetivo el objetivo es vacunar a las personas mayores de 18 años eso ha sido el planteamiento inicial y ha sido la recomendación que ha hecho la organización mundial de la salud ahí estamos hablando de 24 millones de personas aproximadamente lo que estamos haciendo es ya tenemos acuerdos negociados y firmados con Pfizer con AstraZeneca con Cobra Facility y ya entregó el gobierno perdón la empresa Sinopharm un millón de dosis que estamos en estos momentos en las negociaciones contractuales por montos adicionales qué quiere decir esto que si logramos concretar los contratos que estamos ya en la fase final de negociación en los próximos días tendremos suficientes vacunas para vacunar a todos los mayores de 18 años durante el 2021 ahora bien el disponer la vacuna es parte del asunto porque para poder vacunar a todos los peruanos y peruanas en el 2021 tendríamos que elevar el ritmo de vacunación diario de aproximadamente 18 mil personas por día por lo menos a unas 60 mil 70 mil 80 mil personas por día esto y entonces por qué no lo hacen si el periodo tiene experiencia no se les da la gana aritmética pura pero claro ellos tienen que seguir haciendo su ideología y su comunismo y el señor va en algo aparentemente bueno a buscar a la ex ministra efímera ex ministra de cultura Susana Vaca y no me vengan a ser los culturosos porque el 99.9% de los peruanos no se sabe una canción de Susana Vaca ya o sea no le estoy quitando mérito a Susana Vaca pero no es pues claro vamos a dar plata a los artistas ¿para qué? ¿para qué en tuiteros facebookeros youtuberos entonces le van a regalar plata a los artistas ay butters no quiere los artistas como es posible que sea antiartista perdón los artistas no son los únicos que le están pasando mal también lo están pasando mal todo el mundo gastronómico habría que dar bono para el cocinero y bono para el guachimán y bono para el mozo porque el mundo de la gastronomía se ha destrozado ¿o no? claro pero es que ahí está el soporte de los tuiteritos ¿no es cierto? porque son ¿cuánto actorcito se desgañita por Vizcarra? es Vizcarralover odia a Merino tiktoker marcha aquí pero no marches allá dicho paso hoy día supuestamente hay una marcha en favor del tío Porky no la cubre o van a cubrir la marcha a favor del tío Porky desde las 11 de la mañana en la Plaza Martín se van a acercar no pero los tuiteritos los facebookeritos los youtuberos los influencers los actores les pagan 6 mil soles 7 mil soles 8 mil soles 2 mil soles ¿quién dice quién? al Ministerio de Cultura ¿por qué repito en el pensamiento de él? ¿por qué discriminan a los mozos y a los cocineros que están igual de jodidos o no? regalo del Ministerio de Cultura a los actores vean por último he tenido también la oportunidad aquí en Cañete de visitar a la gran artista peruana Susana Vaca con quien tengo una antigua amistad y hemos conversado sobre dos o tres cosas muy importantes en primer lugar ¿cuál es el apoyo que pueden prestar los artistas peruanos y las artistas peruanos a todo este proceso de lucha contra la pandemia? muchos de ellos son personas que son dignas de imitar en su comportamiento tienen una gran influencia en la ciudadanía y hemos pedido a los artistas a través de Susana Vaca como una digna representante de todos ellos que nos ayuden en las campañas de promoción para usar mascarillas para mantener la distancia social para lavarnos las manos es decir para cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestros seres queridos yo creo que los artistas tienen una gran labor que cumplir en este sentido y así lo harán en las próximas semanas y además he tenido el gusto de indicarle que hemos logrado conseguir una pequeña cantidad conseguir una pequeña cantidad 20 millones de soles para regalar en contrato de 3 meses o de 2 meses 8 mil 5 mil 6 mil soles para que tú seas influencer para hablar bien del gobierno como le dan plata a los canales de televisión si tan comprometido en la sociedad es el influencer porque espera que le paguen plata porque no salen ahorita los influencers a decir asesino sagasti ¿por qué no salen a decir eso? porque están esperando a que le den plata pues ese es plata es un canje tu opinión por mi plata por eso están todos calladitos los actorcitos a ver Tatiana tengo que salga a decir este sagasti asesino y Mayra Couto y ellos y ellas nosotres y nosotras y vosotros y vosotras ahí está todo es una maquinaria comunista para tarantar a la gente y ese influencer después va a ser el influencer que apoya al candidato del gobierno porque ahora vas a ver los candidatos que van a decir sí claro que le den plata a los actores y van a comenzar a ver actores que son influencers del gobierno en una planilla secreta y van a estar a favor del rojo que diga el gobierno o del caviar que diga el gobierno a ver que salga Julio Guzmán no es cierto que ya no existen las encuestas ni nunca ha existido que va a Piura y diría cinco mototaxis cinco su llegada a Piura tenía cinco mototaxis él en el de adelante cuatro mototaxis eso es la llegada que salga Guzmán a decir que no deben estar tirando la plata porque si los influencers quieren los actores quieren que lo dan gratis o estás esperando que te paguen para apoyar a tu mamá o a tu papá vamos a la pausa hace unos días pensaba y sigo pensando que hay mucha gente en el Perú que va a querer cambiar su estilo de vida y desde ya que abren el día de hoy vuelve a abrirse el Perú quieren un sitio más amplio se han dado cuenta que merecen más aire puro aire a mar aire a campo veredas mucho más anchas más parques más áreas verdes más espacio vital para ellos y su familia porque se lo merece por eso Centenario ha lanzado un nuevo proyecto de condominio el Condominio Montemar que tiene todo lo que tú mereces y más terrenos desde 140 metros cuadrados en inicial hasta 24 meses sin intereses ubicado en el kilómetro 77.5 de la Panamericana Sur la mejor ubicación de Lima Sur para que tengas todo lo que mereces y más Condominio Montemar tú mereces más para mayor información ingresa a la www.terreno.pe para más información quédate en PBO en Winlax y en PBO Radio 91.9 FM la Radio Confe viene Yudi y también viene el Tigrillo pero viene más situación COVID viene mucho más no te muevas este programa llega gracias a Caja Suyana juntos lo extraordinario es posible Irudo a los talleres autofondo los talleres mejor ubicados en Lima contamos con tecnología de punta y un equipo de expertos con el respaldo de 25 años de experiencia en el sector automotriz visítanos desde las 7 de la mañana a 6 de la tarde recepcionamos tu vehículo las 24 horas los 365 días trae tu vehículo al mantenimiento preventivo y te regalamos el diagnóstico llama al 617 3940 talleres autofondo servicio 24 horas 365 días solo válido para emergencias SOS necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio Presta Club es tu asesor financiero por más de 18 años hemos ayudado a emprendedores como tú solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao puede ser una casa un terreno o un local comercial no importa si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación presentas los documentos solicitados sigue el proceso de evaluación y listo puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento sin penalidades Presta Club juntos creamos progreso compu bailón está en compu palas compu bailón es una empresa formal que brinda soporte y servicio técnico a computadoras laptops y tablets todo el mundo de mac lenovo hp dell acer todas las pc's además reparamos iphone huawei samsung xiaomi motorola todos los smartphones solo compu bailón que ofrece 6 meses de garantía y el mejor servicio post venta compu bailón está en el segundo piso de compu palas en la triple www.compu bailón.pe y en el whatsapp 927-420-851 compu bailón es la solución amigos no se pueden perder pbo campeonísimo el show deportivo que verás toditita las tardes de 6 a 7 y media por viva tv dura 90 minutos porque cada programa es un partido que nos jugamos junto a puchungo yañez y gustavo peralta aquí en pbo campeonísimo las eliminatorias al mundial la liga 1 mis culeras y la champions solo por viva tv y pbo radio 91.9 fm la radio arranca tu día con el magazine más dinámico del perú noticias entrevistas efemérides política espectáculos y todos los deportes las eliminatorias al mundial la liga 1 y la champions el lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por willax televisión y por pbo radio 91.9 fm la radio con fe los astros que serán propicios colaborar con el pbo digital mándanos tus denuncias reportajes y noticias al whatsapp de pbo el 516449550 apunta el whatsapp de pbo 516449550